Mira, a mí de qué me interesa mucho hablar y creo que de lo que casi no se habla de la situación real que tienen los activistas de todo el mundo. Es una sociedad civil que a fuerza yo creo de represión o sea, producto de la depresión ha tenido que surgir, producto de la depresión producto de una ciudadanía que cada vez decidió levantarse, que aún todavía no se entiende en su generalidad como ciudadana con derechos y que ha tenido que aprender yo creo a golpe de hacer equivocarse inventarse pues hacer eso mismo hacer precisamente sociedad civil y hacer pues de cierta forma oposición a hacer activismo como fue mi caso, por ejemplo es una sociedad civil que en los últimos debates con respecto a ella y a la oposición y que el debate es que incluso sale desde la oposición vamos a escuchar a lo que ha contado Antonio Rodiles lo que han contado por ejemplo Manuel Tostamorúa José Luis Barreville que se ha debatido ampliamente en las redes sociales sobre todo en el contexto de la Junta de las Américas es una sociedad civil y una oposición un activismo que necesita ser visibilizado que tiene necesidad de visibilización de apoyo apoyo de todo tipo apoyo desde el punto de vista económico es muy necesario dentro de Cuba señores se hace activismo sin saber qué es lo que vas a comer esa noche todo el tiempo me llegan mensajes de activistas de personas incluso de expresos políticos que necesitan ayuda hoy mismo una persona me escribió para comprar insulina que no tenía los 500 pesos que le hacía falta porque cada no sé si es el bulbo de insulina que estaba a 250 pesos entonces como dice como se dice desde el estado de SACS es una oposición descalza es una oposición desamparada completamente y esto se siente mucho se siente mucho y se siente en muchos sentidos es una oposición que a veces da la impresión de que estamos dentro de Cuba para recibir los golpes y que los de fuera que exigen tanto de los que estábamos adentro o de los que están adentro en estos momentos pues puedan denunciar y que no existe una retroalimentación no existe una reciprocidad real al ser el de adentro el que más golpes está recibiendo el que más depresión y al de fuera con una comodidad y que a veces exige desde la cual a veces exige demasiado y es muy es triste es como mínimo triste el exilio ha apoyado muchísimo ha apoyado mucho por ejemplo con el tema de los precios políticos conozco personas del exilio cubano que han estado apoyando a familiares de los precios políticos enviando ayuda económica para los familiares de los precios políticos y también por supuesto supongo que se hayan acercado en varios momentos a nosotros los activistas ahora llega un momento como decía en que comienzan a exigir más de lo que nosotros podemos dar o sea es una ayuda que lamentablemente muchas veces no es o sea es una ayuda que tiene otras intenciones que son inconscientes yo no creo que las personas digan voy a ayudarle para que después haga lo que yo quiera es inconsciente porque se le exige o sea hay una exigencia hay demasiadas exigencias se espera demasiado y cuando el activista no cumple por cosas que a veces el exilio no entiende porque simplemente está desconectado olvidó cosas que pasaban aquí adentro o simplemente nunca las vivió cosas que pasaban aquí adentro como por ejemplo esto que la gente me dice ¿por qué no le dices a la gente que se vaya para la calle? yo en primer lugar por responsabilidad yo no lo haría porque provoca precios políticos y en segundo lugar porque yo no puedo hacerlo porque eso aquí en Cuba se llama bueno allá en Cuba se llama instigación a dirigir y mucha gente no comprende eso es muy interesante como no se entiende no se ve no se sabe cómo funciona y es de cierta forma lamentable en ese sentido pero pero sí yo creo que hay que ver por un lado que sí hay apoyo que sí existe cierto apoyo pero que falta todavía falta acompañamiento y un acompañamiento yo recuerdo cuando yo comencé con Amarillo y Medio hablábamos de consenso una palabra que cayó en desgracia después de H.P.L. lograr consenso lograr el entendimiento para lograr consenso que yo conozca cómo tú vives que tú conozcas cómo yo vivo que compartamos nuestras ideas pero siempre desde la empatía desde la solidaridad porque la solidaridad entre uno y otro el entendimiento es lo único que podría hacer que nosotros de cierta forma nos uniéramos y actuáramos como un bloque único sin recibir tantos ataques que por supuesto llega un momento en que si no hay quien es más fuerte hay quien es menos fuerte hay quien los pueda asumir con mayor interés hay quien no pero inevitablemente sí afectan sí afectan la credibilidad de las personas yo gracias a Dios vengo recibiéndolos desde hace mucho tiempo entonces de cierta forma estoy totalmente acostumbrada desde enero empecé a recibir estos ataques por parte de un sector del exilio que tiene intereses que no logro comprender pero bueno que ahí está pero hay personas a las que tal vez no le serían tan fácil y un acompañamiento también me refiero o sea es necesario también un acompañamiento de tipo por ejemplo para mi participación en la cumbre de las américas yo le pregunté o sea para poder participar en la cumbre de las américas además de de mis propias ideas pues también hice algunas encuestas en mis redes sociales le pregunté a personas que estaban un poquito más preparadas que yo en esos temas o sea participar en una cumbre de las américas para mí no es tarea como que ay ya voy a decir lo que quiero y punto porque aunque muchos me dijeron no estás representando no nos estás representando a nosotros pues yo sí creo que estoy representando ahí estaba representando en el evento donde participé a un sector pequeño pero pero que que es importante escucharlo ¿no? y entonces quería pues tener ideas que no fueran solamente las mías y sí recibí apoyo en mi caso sí recibí apoyo desde las concepciones desde las nociones de Cuba como nación o sea entendiendo todo esto o sea quitando los límites que nos divide de fuera de dentro y lograr de cierta forma un consenso yo creo que si la construcción de estructuras de instituciones reconstrucción de instituciones que pertenezcan a la ciudadanía fuera del totalitarismo que la sociedad civil realmente las instituciones que suplanten otras instituciones que responden precisamente a la dictadura cubana como la que me sé como hay muchísimos muchísimos no las voy a mencionar pero sí creo que sí desde el 11 de julio cuando aquello sucedió un grupo de amigos y yo nos dimos cuenta de que Cuba evidentemente todavía no estaba preparada o sea o no sentíamos que estaba preparada para la democracia para asumir respecto de la democracia que yo creo que es entero y la construcción lo que era necesario fue precisamente era precisamente la construcción de ciudadanía yo creo que en ese sentido el tan vilipendiado archipiélago el cual yo estoy muy orgullosa de haber sido parte tuvo un papel fundamental y los activistas que han seguido trabajando después de archipiélago pues también han tenido un papel fundamental me gusta siempre mencionar a mi amigo Leo Fernández Cotaña que está haciendo un muy buen trabajo con su programa El Despero nosotros le hicimos también desde Marín y Medio una iniciativa que paramos a finales de diciembre precisamente por la decepción o sea por no haber sabido entender digamoslo el fenómeno archipiélago lo que había sido y creo que muchísimos otros activistas dentro de Cuba la misma comunidad LGBT de la misma comunidad feminista a mi me parece que realmente crear o sea repito crear esas instituciones reconstruir esas instituciones que no robaron que son instituciones secuestradas son fundamentales para que nosotros podamos asumir el reto de la democracia que va a llegar inevitablemente no sé si con un nuevo estéril social no sé si a través de presiones desde esas propias instituciones que se están creando que se están recreando en estos momentos pero va a llegar a este momento